Mi novia Es que yo no puedo creer que esta señorita sea tu novia Mire señor, un momentico, más respeto, ¿me oyó? Mire, 15 mil es demasiado dinero por ese carro O usted le baja el precio o aquí no hay negocio No, 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 ya va, Alejandra, no exagere, tampoco para tanto Mire, yo traigo mi negocio, tú tranquila Mire, por el mismo precio, yo le estoy negociando a mi novio Un carro de mucha mejor marca y más nuevo Yo no le puedo bajar más el precio al carro que le estoy vendiendo a su novio Por la sencilla razón de que le estoy dando la oportunidad de pagarlo en giros Claro, eso es verdad, Alejandra, mira, no te metas más en esto, por favor Mire, tú tranquila, que yo manejo el negocio, ¿sí? Es que en el otro negocio, por el mismo monto Yo puedo conseguir hasta financiamiento del seguro Pero es que este carro no lo asegura nadie Mira, es la última palabra, señor Déjelo en 10 mil y se espera hasta el viernes Que Diego le paga la primera parte Que sean 11 mil 500 bolívares fuertes Y la primera parte el viernes Hecho Eso sí, pañita, la plata para el viernes Si no hay plata y que el viernes, no hay carrito, ¿ok? Ok, 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 hasta luego ¿Qué tal? Logré bajarle casi la mitad del costo del carro Listo, fíjate ahí a ver qué tal Para ver qué hiciste 2X más 2Y menos 5 5X 3X menos 10 Pasa por acá, 5 Mira, dale Chama, gracias de panito, ¿viste? Por ayudarme a rebajar casi la mitad del precio del carro Y es que todavía no lo puedo creer El ejercicio está bien resuelto, Diego Mira, ¿tú le diste la cara de ponchado al pan? No No, tu cara era un poema Bueno, mira Como ya, o sea, ahorita vas a pagar Solo casi la mitad del precio del carro Entonces ya no hay excusas para que Al final de semana me puedas pagar a mí Sí, Alejandro Quédate tranquila que yo te voy a pagar, ¿ok? Bueno Muy bien Voy a pagar Aló Diego ¿Es Sasha? Mira, te recomiendo que te vengas del club Estoy aquí con Stephanie Y le están cayendo dos tipos Tres Cuatro, cuatro, cuatro Bueno, yo no sé Están viniendo muchísimos más A mí no me importa lo que haga Stephanie Yo tengo que estudiar ¿Qué pasó? Eh... Nada Ay, Stephanie, te fregaste A tu pidi no le importa lo que hagas o lo que dejes de hacer Es más Me dijo que no iba a venir porque tenía que estudiar Ay, yo no entiendo, ¿por qué tienen que estudiar? Ay, él es como humano No Idiota es lo que es ¿Por qué se crees de ridículo? Mira Ay, ¿quién es? Este fin Ay, este no es el novio de tu prima ¡Rafa! No puedo creerlo que estoy viendo Tanta lloradera de Rafa por Andreina Y mira Termino engañándola Ay Como una nadie Sasha Una X Es que así son, amiga Es más Sí Ya me voy a ir a buscar a mi Manu Que seguramente también anda por ahí con alguna ¡Echo! ¡Estúpida! Ay, perdón, Stephanie Pero es que tengo gripe Yo, yo, yo Me hace una chama tan bella como tú aquí sola Yo sé que es un diálogo trillado Pero lo trillado es lo que funciona con las mujeres Es trillado, pero es la verdad absoluta Los hombres son unos idiotas Y Diego es el rey de todos Eso ya yo lo sabía Ahora Que a ti te caigas con varios años de retraso Eso no es mi culpa Tú sí eres pesado, Alan Y déjame pa' que no estoy de humor Ay, yo sabía que ese Diego le mete al bruto así de frente y con entusiasmo Porque yo no dejaría sola una chama así Alan, hazme el favor y piérdete Que quiero estar sola Pana ¿Tú cómo te enteraste que me estaba vendiendo la moto? Ah, lo que pasa es que yo soy panita de la novia tuya La chama Tita Sí Y, pero ¿de dónde se conoce? Eliseo Y hoy cuando tú la fuiste a buscar Bueno, fue que le pude echar un ojito a la moto y Me gustó Tira la zona ¿Así es, tita? Sí No, no, no No le contestes Ah, sí, Lala bonito Eh, paletita Aló, Leo Es que no puede ser que no me reconozca Soy amigo tuyo de Eliseo, Ale ¿Cómo que quién? Soy yo, Manu Soy Manu, mi reina Y estoy aquí con tu novio Que le quiero comprar su moto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tita? ¿Por qué colgaste el teléfono así? ¿No y qué íbamos a averiguar en el asunto de Romina? Sí, sí Claro que se lo vamos a averiguar, obviamente Lo que pasa es que Leonardo Es que está llegando al edificio No sé Yo voy a bajar a hablar con él A ver qué me dice Espérenme aquí un tris, chiquitico Ya vengo Dale, rápido, rápido Déjame en pájara Que yo no tengo fuerzas ni para pelear a ti Ese no va a venir ¿No te das cuenta que al fin Diego se quitó la careta de novio bien? Ese está con la galla Él sí va a venir Él sí va a venir ¿No me puede embarcarme así? Ay, ¿y ahora cómo hago para localizar a Manu? Chama, tú eres demasiado bella Van, eres hermosa ¿Para qué andes con ese payaso de Diego? No te humilles así No lloras por ese tipo Nunca me sentí tan despreciada Ahora sientes como yo me siento No lloras por el tiempo No lloras por el tiempo No lloras por el tiempo Perro, esta ya cayó Ya le di mi palabra de pagarle el viernes Ajá, ¿pero con qué? El plan de enamorarla no me está funcionando Voy a tener que darle otro beso Pero es que es tan fea Bueno, dicen que no hay mujer fea sino mal arreglada Quizás sí, se acomodara un poquitico No vale, no te ilusiones, que los milagros no existen Así que a seguir el show, que el momento es perfecto ¿Qué estás haciendo Diego? No bueno Ale, es que te vi ahí dormida Estabas tan bella que no me pude aguantar ¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Qué clase de amor buscamos los dos? ¿Qué clase de amor te quieres sentir? ¿Qué clase de amor tenemos tú y yo? ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor te quieres sentir? 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 ¿Qué clase de amor te quieres sentir?